Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Remus y Sitch Gente, hoy vamos a ver en este caso una de las últimas filtraciones con respecto a las ranques 2.0 Eso sí, desde ya decir que no voy a enseñar nada visual de todo esto, ¿vale? Por el hecho de que te pueden banear, no banear, sino que te pueden, bueno, digamos que molestar a la gente de Ubisoft ¿Vale? Vamos a decirlo así amistosamente, ¿vale? Ya lo he hecho así otras veces, así que lo haremos así Si queréis ver, por ejemplo, estas filtraciones o este, sí, esta imagen de los rangos como tal, que como sería Y todo esto tenéis abajo el enlace del filtrador como tal, ¿vale? Por cierto, algo que quería comentar antes de empezar con todo esto Es una, bueno, una pequeña troleada que le pegó, en este caso, un filtrador a la propia Remus y Sitch en Twitter ¿Vale? Como veis, se ve justamente por aquí, ¿vale? Dice, ¿cuál es este aparato? ¿Cómo se llama este aparato de Saints? Dice, son respetas incorrectas ¿Y qué es lo que hace en este caso el filtrador? Literalmente, le dice el nombre del aparato de la cuarta temporada Literalmente Qué puto trolazo, tú, qué puto trolazo Literalmente, claro, si a Remus y Sitch le preguntó, en este caso, esto es la temporada número 2, ¿eh? Le preguntó, oye, son respetas incorrectas, ¿cómo se llama este aparato? Y coge el filtrador y le dice el nombre del aparato de la cuarta temporada De la cuarta temporada, es como, wow Pero, si lo estás viendo, le dice un pequeño ratío, ¿vale? A la propia Remus y Sitch, y fin, no sé También te digo que al poco tiempo fue baneado, ¿vale? Le han suspendido la cuenta Y eso está pasando con muchos filtradores, ¿eh? Le están baneando las cuentas a muchos filtradores Algunos de manera temporal, ¿vale? Que le quitan, con el tema de DMCA, le quitan mucho contenido Obviamente todo el filtrado Y a otros, literalmente, le suspenden la cuenta Esto como tal, si quieren acabar con las filtraciones Es la solución Sí, sí, podría ser una de ellas, la verdad El tema de banear las cuentas de Twitter Porque, literalmente, es lo que hacen, ¿vale? O sea, lo malo es que nada más que hacen crearse cuentas, cuentas, cuentas Entonces, todo lo mismo También te digo, y ahora, pues ya vuelvo con todo esto Que hay una persona que está, literalmente, jodiendo a todos los filtradores O sea, hay un propio filtrador Que lo que hace es que cuando un amigo suyo O un filtrador de la comunidad Filtra algo Este tío, que también es filtrador Coge y menciona a Ubisoft Support Y diciéndole Ubisoft, esta persona está filtrando contenido A la nueva temporada, bla, bla No sé, no sé cuánto Está filtrando contenido Y luego coge los banean, tío Una locura, pero bueno Gente, pasamos ya a esto, ¿vale? Abrimos sobre arranques 2.0 ¿Cuándo debería haber llegado arranques 2.0? Debería haber llegado en esta tercera temporada ¿Vale? No sé qué hago lo hacer, tío Pero como ya sabéis Pues se retrasó ¿Hasta cuándo? Hasta la cuarta temporada Caramelo, ¿qué son las arranques 2.0? Las arranques 2.0 Iban a ser el nuevo sistema de rankear O el nuevo sistema de igualadas Que tendríamos en Remus y Sitch Actualmente, como tenemos las arranques O las igualadas son Tú juegas un total de 10 partidas Te clasifica Y, bueno, pues es tu rango provisional ¿Vale? En la siguiente temporada En el rango que tú acabas Es la anterior temporada Pues te beneficia un poquito Al nivel de Oye, si yo he acabado por ejemplo Para eso lo sapáis Si yo he acabado por ejemplo En Diamante 1 En la anterior temporada Y yo empiezo a arranquear En la siguiente A lo mejor en 14 partidas 15 partidas Ya estoy en Diamante 1 de nuevo ¿Vale? Ya estoy en Diamante 1 de nuevo ¿El por qué? Porque cuenta lo que hayas hecho en la anterior Ahora bien Con este sistema de ranke 2.0 Lo que va a pasar es que Todo el mundo Que empezase a jugar como tal Las ranke Empezarían desde cero Desde cero me refiero A que todo el mundo Empezaría en Cobre 5 Y esto creo que es algo Bastante bueno Así se acabaría el tema De los boosteados ¿Vale? O sea Me he encontrado Muchísima gente Que joder En la ranke Que hemos estado haciendo Tanto en directo Como en el rostro De ahí En la anterior temporada Lo que pasaba Es que literalmente Encontramos a gente Que era Diamante Y en plan Digo No puede ser Diamante Tío O sea Además era gente Que a lo mejor Coño En el último directo Vimos un Diamante Diamante 1 Diamante 1 Diamante 3 No recuerdo Con un KD de 0.3 Y era como en plan ¿Qué cojones tío? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces con este nuevo sistema Lo que sería Es que todo el mundo Empezaría desde Cobre 5 ¿Vale? Y aparte de empezar Desde Cobre 5 Obviamente esto Al principio sería Una locura Para toda la gente Nueva Para toda la gente Que de verdad Fuera un rango bajo Porque directamente Todo el mundo Se va a enfrentar ahí ¿Vale? Pero bueno ¿Cómo sería todo este sistema? Pues bueno Si tenéis esa imagen De fondo Que en este caso Ha filtrado esta persona Serían Como ya sabéis Actualmente hay 5 Cobre 5 Bronces 5 Platas 3 Oros 3 Platinos 3 Diamantes Y un Champion Pues bien Tú podrías ir consiguiendo Recompensas Aparte de ir consiguiendo Rango Cada 100 puntos ¿Vale? O cada vez que subieras De rango ¿Cada cuánto subes de rango? Es decir De Cobre 5 Cobre 4 En este caso Cada 100 puntos ¿Vale? O eso se supone Se supone que por ejemplo Para pasar de cobre a bronce Tendrás que conseguir Esos 500 puntos Es decir Cobre 5 Cobre 4 Cobre 3 Cobre 2 Cobre 1 Es decir 500 puntos 100 de cada ¿Vale? Y a medida que tú fueras Pues eso Avanzando ¿Vale? Como habréis visto Justamente en esa imagen Pues podrás conseguir Recompensas Ahora bien ¿Cuáles son esas recompensas? Pues van a ser Amoletos obviamente Del propio rango Van a ser alfapacks Puede que sean algún Que otro tipo de skins La verdad Eso no lo sé Pero bueno El nivel en este caso De subida O la forma de subir En este caso El tema de arranque sería Obviamente ganando ¿Vale? Que ganas 100 puntos Que pierdo otros 100 puntos Al menos eso es lo que Se comentó en su momento O que se filtró ¿Vale? Que tú al ganar Te daban 100 puntos Avanzabas Perdías Pues otros 100 puntos Y así ¿Vale? Obviamente esto está hecho También te digo una cosa Esto está hecho Se supone para que Salgas rápido Del rango bajo ¿Vale? Porque como ya sabéis Hasta llegar por ejemplo A oro Son 10 Son 15 15 rangos ¿Vale? En cobre Bronce Y plata Es una maldita locura La verdad ¿Qué ocurre? Mi duda es Caramelo Si Si por ejemplo Si te daban 100 puntos Por ganar Eso quiere decir Que tú podrías llegar A diamante rápidamente Porque si os dais cuenta Porque es que No tengo esto muy claro Igual son cada No sé la verdad Porque si se supone Que son 100 puntos Cada tramo ¿Vale? Es decir De cobre 5 A cobre 4 Son 100 puntos Es decir una partida De cobre 4 A cobre 3 Son 13 puntos Dos partidas Es decir Realmente Un poco a pensar Y si yo por ejemplo Gano Es una locura ¿Vale? Pero si Imagínate que gano Una De hecho voy a contarlo 15 Si yo gano Unas 30 partidas El primer día Yo estoy en diamante Porque literalmente Más o menos Son las que se necesitan ¿Vale? Porque si son 30 partidas A 300 puntos por tal Aunque no Intuyo que van a ser Muchos más La verdad Sí, sí Creo que sí Bueno gente Pues creo que acabo de descubrirlo Sí Porque bueno Esto como tal Lo tenía en mi mente Pero no lo he pensado hasta ahora Actualmente el rango de diamante Está en 4.000 y algo 5.000 y algo No recuerdo ¿Qué ocurre? Si te van dando 100 puntos por partida Literalmente tendrás que llegar A esos 4.000 y algo 5.000 y algo ¿Sabéis? Pues eso es lo que creo La verdad Pero bueno Gente En este caso Este sería el nuevo Sistema de arranque Pero si estoy mirando todo el rato aquí Porque tengo aquí la imagen ¿Vale? Y en fin Que es así La verdad Creo que por una parte Sería bastante mejor Porque de hecho Así es como está puesto En League of Legends ¿Vale? Tú en League of Legends Empiezas desde el rango más bajo Y pasa que en League of Legends Es algo diferente Porque tú en League of Legends Si vas haciendo Cosas de un rango superior Te dan mucho más puntuación y tal Actualmente Te suben de rango más rápido ¿Vale? Cosa Aquí sería así Es decir Aquí subirías el tiro Por ejemplo Una persona que por sí Ya es diamante Tendría que pasar Desde cobre Bronze, plata Oro, patino Hasta diamante Dependiendo de lo que haga Si se hacen muy buenas partidas Le subirían Más rápido de rango La verdad es que como tal Me gustaría ¿Vale? Pero bueno Igualmente hay gente Ya sabéis que va a venir Para la temporada número 4 ¿Vale? Que la temporada número 4 Para mi gusto Va a ser la mejor temporada Del año Por el hecho De que vamos a tener Mucho contenido Al menos Si no retrasan nada ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a tener El ranque 2.0 Como ya he dicho Es empezar desde cero De cobre 5 Esto verá más Todo el mundo ¿Vale? O sea Seas lo que sea Empiezas desde cobre 5 Y no va a importar Lo que sea En temporada anterior Porque entonces No tiene ningún sentido La verdad Ahora También vamos a tener El tema de los modos De juego permanentes Que si no recuerdo mal Si vale Si no recuerdo mal Los modos de juego permanentes Tendrían Todas las semanas Tendríamos un modo de juego permanente Y cada semana Iría cambiando ¿Vale? Por ejemplo Esta semana tendríamos El tema de solo gestos ¿Vale? Plan del modo de juego Este de Golden Gun Creo que era No Bueno El Golden Gun es otro Bueno Tendríamos el modo este de juego De solo tiros a la cabeza Una vez que acabe esta semana Tendríamos otro modo de juego Totalmente diferente Y así ¿Vale? A partir de todo eso Modos de juego permanentes También tendríamos Si no recuerdo mal El tema del crossplay Crossprogression Que vendría en esta Cuarta temporada también ¿Qué más tendríamos? No recuerdo la misma La verdad Bueno Aparte del nuevo operador Y todas esas cosas Intuye que el nuevo mapa De hecho si tendríamos Nuevo mapa Y plan nuevo mapa de verdad ¿Vale? Ya que en este Tendrías de temporada Me tendríamos un nuevo mapa Pero un mapa ya reutilizado Casi el mapa de Estadio Bravo Estoy pensando No sé que más tenemos La temporada número 4 Porque tenía por ir la imagen Pero se me ha perdido A ver si la puedo encontrar En un momentillo La verdad Bueno Por cierto El tema del De la cuarta temporada El tema de crossplay Crossprogression Creo que va a dar Mucho vida al juego ¿Vale? Solo va a haber crossprogression Bueno Crossprogression Entre todas las plataformas Es decir Pasar tus datos De una plataforma a otra Pero El crossplay como tal Mira es justamente Creo que lo tengo por aquí Vale Creo que es este Vale Sí El tema de crossprogression Entre todas Pero el crossplay Solamente va a ser entre consolas ¿Vale? Es decir La gente de consolas Podrá jugar entre todos ellos ¿Vale? Tanto xbox con play Y ya está ¿Vale? Play con xbox Y todas esas vainas Pero obviamente contra pc no Por el tema de la gran diferencia Que hay como tal Pero bueno Gente Si queréis que traiga más Filtraciones Más cositas de este estilo Que abra un poco más De todo esto Pues ponéis más encantado Me lo comentáis Voy a meter en los comentarios ¿Vale? Sale tome Para ir filtrado Bueno El tema de skins Está todo Yo que sé Hay muchísimas skins Del evento de Halloween Hay de todo Realmente filtrado Incluso ahí está el operador De la cuarta temporada Que creo que es una mujer Colombiana como tal Filtrado el modelo ¿Vale? El personaje como tal Está guay Pero bueno Depende de vosotros El que lo traiga o no Así que den un buen like A este videito Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo